¿Cómo utilizar el círculo cromático? Ciertamente en una época de mi vida yo no fui fan de círculo cromático. Fueron mis hijos los que me regalaron este círculo cromático que ahorita no lo dejo de usar. Me parece muy práctico, muy útil, sobre todo el momento en el que estoy pintando, porque aquí encuentro muchas de las preguntas que tengo el día a día cuando estoy en la práctica. Lo que más me ayuda sobre todo son en el tema de los complementarios. Ciertamente entre los primarios y los secundarios está sencillo el asunto, pero cuando empezamos a hablar el complementario de algún color terciario, ya la cosa se empieza a poner como complicada y esto está bien útil. La escala de los grises me ayuda muchísimo con el valor del color y sobre todo también del otro lado cuando quiero hablar un poco acerca de la armonía del color, pero eso es para otro video. Vamos, que hoy les voy a enseñar a utilizar este círculo cromático. ¿Qué es el círculo cromático? El círculo cromático es una representación gráfica de los tonos, los colores, puestos de una disposición para que sea fácil de entendimiento los tonos, los colores, y que entiendan cómo interactúan entre ellos y además nos ayuda mucho también para todo lo que tiene que ver con la armonía del color. ¿Cómo funciona el círculo cromático? Esta pieza que está aquí en ambas partes contiene todo lo referente al color, sobre todo cuando uno está pintando y necesita de información a la mano. Aquí está todo. La cosa es qué es lo que necesita saber y dónde encontrarlo, cómo encontrarlo. Por eso es que es importante saberlo. De este lado tenemos todo lo referente al color como tal. Bueno, obviamente la disposición de los colores, los primarios, los secundarios, los terciarios, temperatura del color, la escala de grises, bueno, hay muchísimas cosas. Y si le damos la vuelta tenemos todo lo referente a la armonía del color. Pero eso está en otro video que se los dejo acá arriba. Los colores primarios. Estos colores obviamente son los que no provienen de ninguna mezcla. Son pigmentos en sí. El amarillo, el azul y el rojo. Amarillo, azul y rojo. Estos colores, bueno, ya les dije, son los primarios. Y cuando mezclamos cada color primario vamos a formar los secundarios. Ejemplos, si mezclamos el amarillo y el azul nos da un verde. Igualito un amarillo con un rojo nos da un naranja y un rojo con un azul nos da un violeta. ¿Ok? Todo esto lo entendemos muy bien. Primarios, secundarios y vamos con este otro término que vienen siendo los colores terciarios. ¿Cómo salen los colores terciarios? Es la unión de un primario con un secundario. ¿Ok? Por ejemplo, si agarramos tenemos un primario el azul, tenemos un secundario el verde. Y si mezclamos estos dos, estos dos tenemos un azul verdoso. Y así vamos en todo el círculo cromático. Hay otra forma también de separar y de entender los colores en el círculo cromático. Que es vía el color y la temperatura. Me encanta. Aquí se los voy a explicar. Esos vienen siendo los colores de temperatura cálida y los colores de temperatura fría. Como su nombre lo indica, toda esta gama de colores hacia este lado, si tapamos aquí, vemos cómo nos dan una sensación de colores cálidos, activos, llenos de energía, con movimiento, con calor, con calidez. O sea, son todos esos sinónimos. Acuérdense que nosotros somos comunicadores visuales y que como tal nosotros necesitamos tratar de ponerle ese ambiente que nosotros queremos ponerle a la obra. Y nos basamos con estos conocimientos para dar un mejor sentido, una mejor comunicación a lo que queremos expresar. Y también tenemos los colores fríos que vienen siendo este lado del círculo cromático, donde incluyen los verdes, los azules y los violetas. Por este lado, los colores fríos, más bien estos representan y dan una sensación de frío, capaz hasta de tristeza. Parece algo más bien como quieto, como colores fríos. Después de su nombre yo creo que lo indica muy, muy bien. Está muy bien explicado, ¿no? Me encanta ver la paleta por esta vía. Creo que ayuda muchísimo a las obras a tener un valor diferente. Le das como un tono, un ambiente, unas sensaciones, sentimientos. Me parece que son fantásticos. Hay un color muy particular dentro de este tema de la temperatura del color que viene siendo el gris. El gris del 50%. Este color gris, si lo ubicamos, que vendría siendo este de valor, del lado de los fríos, fíjense como este color parece frío. Y si lo ponemos del lado de los cálidos, es un color que parece cálido. Entonces, esto es como un extra que ahí lo pueden saber y pues pueden utilizarlo a su favor. Hay una sección importante dentro del círculo cromático que me gusta mucho, sobre todo cuando estamos aprendiendo el tema de las mezclas y de forma de no gastar tanta pintura, ¿no? Que son estas aberturas que tiene aquí el círculo cromático, ¿no? Si agarramos, por ejemplo, el amarillo y le agregamos rojo, dice le agregamos rojo, vamos a tener este naranja. Si al amarillo le agregamos amarillo, pues tenemos amarillo. Si al amarillo le agregamos azul, ven que van saliendo los colores en cada una de las franjitas. Si le agregamos blanco, tenemos un amarillo pastel. Y si le agregamos al amarillo un negro, fíjense como tenemos este color verdoso. Para esto son estas franjitas y esto sucede con cada uno de los colores que están dentro del círculo cromático. Después de este lado del círculo cromático, tenemos también aquí varias definiciones que son muy importantes. Ya hablamos del color, que es cada uno de estos. Tenemos, mi paleta está en inglés, les voy a dar el nombre tanto en inglés como en español. Tenemos hue, que es el tono, que es el nombre particular del color. Tan sencillo como eso, azul, amarillo, naranja, rojo. Después tenemos value, que es el valor, que es todo lo relativo con la luz y con la sombra. Tengo un video específicamente que hablo acerca del valor del color o busquen las propiedades del color. Aquí se los dejo para que puedan saber un poco más de él. Pero cuando hablamos de valor, tenemos que saber que hablamos también mucho de esta escala de valores que tenemos aquí. Siendo aquí el blanco 100%, el negro 100%, pero todo esto que está aquí es la escala de grises. Es importante saber la escala de grises, el valor, cuando hablamos de que un color tiene un valor alto, es porque está cerca de los blancos. Y cuando hablamos de un color de un valor bajo, es porque está cerca de los negros. Y tenemos que entender que hay distintos niveles. Y aquí tenemos una buena representación de ellos. Y también entender que cada color individualmente, estos que están aquí, tienen un valor dentro de la escala de grises. ¿Ok? Aquí les dejo una imagen para que vean a lo que me refiero. Siendo, obviamente, estos colores acá arriba, unos amarillo, amarillo, naranja y el amarillo verde, unos colores de valor alto y teniendo los violetas y el azul, violetas y todos estos colores por aquí, muy cerca de un valor bajo del negro. Bueno, y para no convertir este video en muy largo, quise dividir el círculo cromático en dos partes. Ya les hablé todo lo que tiene que ver la parte del color. La semana que viene les monto lo que tiene que ver la armonía. Y si llegaron hasta aquí, porfa, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y cualquier duda que tengan, escríbanmela acá abajo. Qué encantada de contestarlos y ayudarlos para que esto se haga mucho más divertido. Gracias. 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 Gracias.